¿Qué es Vampirum Spectrum? Estamos en el hormiguero Campeche. Capturamos este murciélago en redes dentro del bosque, pero ya sabemos hoy dónde está su refugio. Vive en un agro hueco junto con otros tres animales de esta especie. Este es el murciélago más grande de todo el continente americano. Este es Vampirum Spectrum. Sabemos que es Vampirum Spectrum porque, en primer lugar, el tamaño del antebrazo mide más de 95 milímetros. El pelo no es muy denso, no es muy largo, es relativamente corto y es color canela. Siendo el murciélago más grande del continente, es también el depredador tope del mundo de los murciélagos. Es suficientemente poderoso con estas grandes alas y con unos caninos muy grandes que tiene, como para poder controlar y depredar y consumir pájaros hasta de este tamaño, ratones, murciélagos más pequeños que él y otros pequeños vertebrados. Pues realmente se trata de un animal que vive en densidades muy bajas y que tiene un papel como depredador tope muy importante. Es un indicador muy claro de la conservación en el bosque. Es decir, si encontramos Vampirum Spectrum quiere decir que el bosque está en muy buen estado de conservación. En México está considerado en peligro de extinción. Ese es el primer refugio que se conoce en México y en el resto del mundo la UICN lo considera como casi amenazado. El problema está en que muchos otros países está considerado como en peligro de extinción porque es una especie muy, muy rara y estamos tratando de entender su historia natural y su biología social.